Bien, esta vez voy a reseñar esta, o vamos a ver esta Mother World que es una Mother World View Star, del fabricante View Star el modelo es una, déjenme acercarle, ahí pueden ver una M6VLR versión 1.1 y pueden ver que dice Alaska porque la saqué de un equipo de Alaska bien, en la parte media vamos a ver que tiene dos, un slot o una ranura para tarjetas ISA tres PCI, una MR que es para los modems aquí en su parte vamos a ver que tiene el panel de control, el encendido, el reset y todo está ahí y de este lado vemos que tiene dos slots para memorias de DR, perdón, PC100 o PC133 dos conectores para cable ID, para quemadores o discos duros un FDD para disquetera o floppy como le quieran decir un procesador Celeron debajo del cool, del cool, del ventilador, del disipador la Mother World es para procesadores Pentium 3 o Celeron que sean socket 370 y en su parte lateral vamos a ver el puerto MIDI, tres canales de sonido el puerto MIDI es para los joystick viejitos, la salida de video VGA el serial, el puerto paralelo o LPT, dos USB, un conector Ethernet aquí pues donde metemos el cable para que entre a la internet y dos, vemos el mouse y el teclado conectados al PC2 bien, entonces ya describí la batería que es para el reloj y todo eso y vamos a simplemente encender, voy a poner el jumper y vamos a ver que ahorita va a decir BioStar nada más déjela hacer un poquito, ahí está BioStar dejamos que reconozca los periféricos, ya sea el disco duro y lo que esté conectado, en este caso se me olvidó mencionarlo pero estoy usando un disco Seagate de 17 GB bien, estamos viendo que está entrando a Windows XP y ahorita van a oír el sonido de Windows cuando acabe de cargar el sonido de Windows XP bien, vamos a ver la propiedad del equipo aquí están las propiedades, como les había dicho tiene un procesador Celeron a 1.10 GHz 152 MB en RAM, MB de hecho tiene un módulo de 32, que es el segundo y uno de 128, si a esto lo suman les va a dar más de esta cantidad entonces a esa cantidad solo le tienen que restar esto para que les quede 152 si vamos a cantidad vamos a accesorios, a la calculadora si sabemos que la primera memoria es de 128 y la otra es de 32 entonces nos tendría que dar 160 en video perdón, en memoria por lo cual, entonces está agarrando 8 MB para generar el video y por eso nos marca 152, porque esta motherboard usa video compartido que es video compartido que lo va a restar de la memoria RAM bien, en ese caso ya ha aclarado el punto vimos que le funciona el sonido ahí ven que está funcionando el de Ethernet está pipiriteando si no vamos a meternos al Internet Explorer que la otra pantalla se parecía mejor entonces ahí están viendo que está pipiriteando pipiriteando ahí pueden ver y pues la noticia dice España cobraría impuestos por el uso del sol cada quien pueden ver la hora también lo estoy haciendo hoy déjenme ver si se alcanza miércoles 9 de octubre del 2013 déjenme poner otra vez esta cosa aquí ya cajeron a ver cuándo lo hice dice que no, no quiero caer y ahí pueden ver más grande cuándo lo hice cuando lo hice pueden ver el día que es ahí ven es día 9 de octubre y la hora que es lo estoy haciendo antes de mandar el artículo para que chequen que funciona todo bien el sonido y ahorita vamos a para que sepan que todo le funciona pueden ver que están todos los drivers puestos en el disco obvio nada más va la tarjeta ahí pueden ver que video es es Trident Video Accelerator pueden ver que están todos los drivers puestos y que ninguno está dando conflicto ahí está ya se pueden ver el modelo del disco duro bien salimos de aquí salimos de aquí vieron que funciona el sonido esto en falta lo único que falta es mostrarles que funcionan los USB entonces voy a poner este ahí wey y ahí vieron que reconoció reconoció la la memoria solo que estos USB de esta Modern World son 1.0 y esa memoria es para USB 2.0 un poquito más más lento que la reconozca y todo eso pero ya pueden ver que la reconoció y pueden ver dice nuevo hardware encontrado tatatata shalala shalala y ahí la reconoció dispositivo de almacenamiento el externo es la Kingston que es la memoria USB que acabo de poner bien pueden ver que reconoció todo eso y todo eso y la fecha otra vez entonces la persona que va a recibir esto pues sepa que va a recibir algo que funciona al 100 ya lo que ustedes hagan con ella es meramente su responsabilidad bien voy a apagar esto ya lo único que quería hacer era que vieran que funcionaba la Modern World y todo eso y este fue un video más rápido bien nos vemos en otro video que tengan buen día nada más dejen apagar esto que tengan buen día adiós y en la parte de abajo voy a poner una descripción de la Modern World un poco más amplia que la que les di por si gusta leerla nos vemos en otro video de nuevo que tengan buen día adiós shalala shalala